Bueno, gracias le doy al Señor Jesucristo por habernos permitido estar acá en compañía de todos ustedes, mis hermanos. Agradecido con Dios primeramente y también quiero dar mis agradecimientos a nuestro supervisor acá de nuestro Distrito 21 por su atención, su esposa, sus hijos, por ese alimentico tan delicioso que nos ha dado, que Dios los multiplique grandemente. Y a nuestros pastores, hermano David Graven, hermano David Marulanda, a nuestros otros pastores que están aquí en la plataforma, el Señor Jesús les bendiga. Que Dios les prospere el ministerio, que Dios los respalde grandemente y todos, hermanos, acordándonos que en las cárceles de Colombia hay almas para Cristo. Y que si el momento que Dios nos llame para llegar allá, hermanos, para trabajar, no nos neguemos, estemos dispuestos para servirle al Señor Jesucristo. Para mí ser cristiano, qué bonito. Para mí ser cristiano, qué bonito. Pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla, y que el mundo jamás puede dar. A que vengas, amigo, yo te invito, de esa gloria de Cristo a gozar. Ser amigos, que el mundo te falla, qué bonito Dios no va a fallar. Aunque vengan los vientos contrarios, y mi marca se pierda en el mar. Para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! en los ejemplos el que dices no temas que morir ni desmayes en su transitar y en el mundo me fallan toditos que bonito Dios no va a fallar si al correr de los años me muero y en mi tumba me van a sepultar a la muerte no le entremos en Cristo porque sé que el mismo me resucitará cuando entra mi Cristo que bonito en las nubes le queremos volver cruzaremos aquel infinito y un encuentro tendremos con él si viniera ahora mismo que bonito si se tarda lo mismo me da mi defensa sea su palabra la batalla yo voy a pelear aunque vengan los tiempos contrarios y mi barca se pierda en el mar para mí ser cristiano es bonito yo sé que mi Cristo nunca va a fallar aleluya este aplauso para Jesús en esta hora yo tengo un Dios en el cielo yo tengo un Dios en la tierra yo tengo un Dios en el alma que me da gozo cada mañana yo tengo un Dios en el cielo yo tengo un Dios en la tierra yo tengo un Dios en el alma que me da gozo cada mañana ya me da gozo cada mañana ya me da gozo cada mañana pero se pasa el cielo y al ir tocar a Cristo le da la paz le da consuelo y al estudiar su palabra y encuentro promesas grandes hacia el camino del bañero yo estaré contigo para templar su palabra y encuentro promesas grandes hacia el camino del bañero yo estaré contigo Tengo un tesoro muy grande, reservado ya en el cielo Tengo la esperanza firme de estar con Cristo en la eternidad Tengo un tesoro muy grande, reservado ya en el cielo Tengo la esperanza firme de estar con Cristo en la eternidad Y a veces cuando en las pruebas se das el cielo Y al invocar a Cristo me da la paz y me da con su valor Al estudiar su palabra Tengo tu promesa grande, acerca de ti todo el día Que yo estaré contigo Y al estudiar su palabra Tengo tu promesa grande, acerca de ti todo el día Que yo estaré contigo Tengo un tesoro muy grande, que yo estaré contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!